Bueno y por último, queremos conocer lo que opina el ganador de Keirin masculino Open, que ha sido la última competición que hemos presenciado hoy. ¿Cuáles son tus sensaciones? Bueno, pues al final estoy contento porque es una prueba que me gusta el Keirin y bueno, este año tan atípico ha sido un poco raro la preparación. Llevamos muchos años, o sea, entrenando duro y al final los resultados no acompañan tanto como parece, pero bueno, al final hay un trabajo y bueno, la alegría de la victoria de hoy ha sido importante. ¿Te esperabas ganar esta prueba después de haber estado preparando pruebas de fondo? Una prueba de velocidad. Sí, bueno, eso es el año típico, como digo, al final he estado un poco desconectando la cabeza, haciendo lo que me apetecía, un poquito de fondo, no he tocado casi nada la pista, ser de velocidad a lo que estoy acostumbrado no he hecho casi nada y bueno, ha sido un, ya te digo, algo diferente y lo que me apetecía este año. Y has dicho que ha sido un año atípico, entiendo que la preparación para estas competiciones es lo más atípico de todo, ¿cómo lo has hecho? Sí, al final en Castilla-La Mancha no disponemos tanto de instalaciones para preparar un poquito lo que es la pista, sí que faltan recursos y, pero bueno, es como digo, poco y bien hecho y al final se consigue todo. ¿Y a ti cuándo creemos, cuándo vamos a poder verte de nuevo? Bueno, pues en principio el próximo objetivo es el europeo, que se supone que es en noviembre, no sabemos si se hará porque está un poco dudoso con la pandemia y espero que sí, que se pueda hacer y disfrutar de lo que nos gusta a nosotros y adelante y que la España pueda sacarnos a competir. Vale, pues muchas gracias y enhorabuena. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Bueno, pues aquí...